Lo que como servidores públicos no se percibía, lo que hoy presenta el Ejecutivo del Estado, debemos destacarlo, aunque hemos sido muy críticos en otros rubros, me parece que hoy lo que se pedía el tema de la pandemia fue atendido, es algo que mueve temas presupuestales, sociales, políticos, y considero que a los números que presenta el Ejecutivo hoy, comparado con los números nacionales en los estados de cómo se ha manejado la pandemia, fue un trabajo positivo. En los temas presupuestales, ya lo comentamos, hay cero deuda por la misma restricción legal que existe en el Congreso del Estado, para que el Estado no se endrogue, y con lo que se ha tenido, se ha podido desarrollar lo que hemos visto en estos tres años, que es el tema del carretero que ha sido propuesto, el tema del hospital que está por terminarse, y que a cuatro años se está concluyendo lo que en un momento se presentó. ¿Así que consideras que esta administración estatal dejará un camino más sobrado para quien suceda en el cargo? Bueno, por las condiciones de Tlaxcala, me parece que siempre es importante tener más desarrollo económico, es vital, comparado con el desarrollo social, entonces creo que sí se sentan bases, bases importantes, para darle continuidad a los proyectos, que el próximo año pueda decidir la ciudadanía dónde caminarlos, hoy tendrán balanzas de cómo se gobierna por un lado y cómo se gobierna por otro. Como legislador, ¿cuál sería tu mensaje para este cierre de fin de año? Bueno, prepararnos para el 2021 es un año complicado, lo duro de la pandemia vendrá el otro año, no escapemos a que los ajustes presupuestales surjan en base a las necesidades, y que hay sectores muy vulnerables que van a requerir todo el apoyo y todas las voluntades de todos los actores políticos para poder sortear esta crisis. Gracias.